Si la mar no fuera, yo me volvería río Para ver como navegas, entre tu puerto y el mío Y si quieras en la brisa, cuando con una sonrisa Yo te digo simplemente que te quiero Reina tu trema, marinero Cruza la mar en tu barca Que no hay nubes en el cielo Que la marea es alta Y yo en la orilla te espero Reina, reina, marinero Si la mar quedara en calma Yo me volvería a ola Para seguir a tu barca Y que no navegues sola Y probarte que te quiero Convirtiéndola en navío Cuando sopla el viento frío Reina tu trema, marinero Cruza la mar en tu barca Que no hay nubes en el cielo Que la marea está alta Y yo en la orilla te espero Rema, rema, marinero Si la mar no fuera grande Yo me volvería a paro Para verte desde lejos Cuando vienes a mi lado Y esperarte en la bahía Cuando vuelves cada día A dejar tu barca A dejar tu barca Junto a mi velero Rema, rema, marinero Cruza la mar en tu barca Que no hay nubes en el cielo Que la marea está alta Y yo en la orilla te espero Rema, rema, marinero Rema, rema, marinero Cruza la mar en tu barca Que no hay nubes en el cielo Que la marea está alta Y yo en la orilla te espero Rema, rema, marinero Cruza la mar en tu barca